Ya regresamos con Mirada Educativa. Continuamos con Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Y sabemos que todo plan, toda planificación, siempre va a tener unos desafíos. Y antes de irnos a la pausa, le preguntábamos a la doctora Ansel, viceministra de Servicios Técnicos Pedagógicos, ¿cuáles fueron esos desafíos que tuvieron ellos en el proceso de consulta para la elaboración del plan Horizonte 2024-2034? Bueno, realmente en este proceso hemos tenido distintos desafíos para garantizar justamente la participación y toda la logística y la metodología necesaria para recoger las propuestas, las sugerencias, el sentir de la comunidad educativa y de todos los órganos y del sector educativo. Entonces, ahora mismo el desafío mayor que tenemos es poder llevar en un documento toda esa información, esas consultas que se recogieron de decenas de miles de personas que aportaron sus ideas y cómo la vamos a organizar, a poder también sintetizar y poder también dar respuesta de una manera que sea factible en un plan de educación. Y cómo traducir todo eso a objetivos, a metas, a indicadores, a intervenciones y ponerle costo, aquí teniendo una mirada a 10 años, sabiendo que estamos en un mundo cambiante y que difícil es proyectar qué pasará de aquí a 10 años, pero tenemos el deber de tener esa visión. Por eso se le puso el nombre de Horizonte, para que eso nos inspira a tener esa mirada, esa visión más allá de lo que queremos y hacia dónde vamos. Entonces, tenemos ese desafío, vamos a decir, metodológico, de recoger todo esto y poder plasmarlo en un documento que se entienda y que la sociedad lo asuma como suyo, que no entienda que es un plan del Ministerio de Educación, sino que es un plan de todos, porque requerimos del apoyo de todos para llevarlo a cabo. Y ahí te digo cuál es el principal desafío, es la implementación. República Dominicana ha tenido muy buena experiencia haciendo planes decenales. Nos recordamos desde 1992 y así ya hemos hecho dos o tres planes decenales que están muy bien formulados. Pero lo importante es cómo lo vamos a llevar a cabo, la implementación. Y la implementación también hay que planificarla, porque es gradual, es un proceso, y hay que ponerse de acuerdo en el cómo. Generalmente, nosotros nos ponemos de acuerdo en el qué. Todo el mundo quiere una educación de calidad, eso no hay duda. Ahora, cómo lo vamos a lograr, ahí es donde está el detalle, y ahí es donde está el desafío de este plan, de poder dar unas líneas claras de cómo vamos a realizar las cosas y que todo el mundo aporte en ese proceso. Entonces, esa definición de la implementación es fundamental y la gestión que hay que tener para poder lograr que se desarrolle el plan y el acompañamiento a ese proceso. Un acompañamiento que va desde el que hay que hacer en la escuela, en el aula, hasta a niveles medios y niveles altos, de manera que podamos asegurarlo. Y por eso el plan, parte de lo que tiene previsto es desarrollar la estrategia de monitoreo, de evaluación, de veduría, de manera que toda la sociedad se involucre en el desarrollo del plan. No solamente queremos que la sociedad se involucre para decirnos está bien, está mal, falta esto. Es que también aporte las manos para que se haga lo que falta, no solo que lo diga. Entonces, por eso lo que queremos es que todo el mundo sienta que es su plan y que es corresponsable de ese desarrollo. ¿Quiénes estarán, quiénes tendrán esa responsabilidad de ese monitoreo, de velar por que esa implementación y esas metas que se han diseñado y que están plasmadas se puedan llevar a cabo en el tiempo que está establecido? Sí. Bueno, más allá del propio Ministerio de Educación, a través de sus direcciones y viceministerios, planificación en las direcciones que tienen que ver con este monitoreo, también tenemos otros órganos del gobierno, tenemos el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y también tenemos el Pacto, el Pacto por la Educación, que de hecho está 2014-2030 y de alguna manera también impacta, abarca el plan decenal, aunque el plan decenal trasciende, pero ahí hay una sociedad organizada que también tiene que velar y por eso es el llamado a revisar el pacto y poder llegar, renovar acuerdos de calidad y poder mirarlo desde este plan. Y también el mismo plan plantea que podamos tener esta, todavía se está en diseño, pero vamos a decir esta abeduría de parte de la sociedad civil, de las organizaciones nacionales, el sector educativo, de manera que puedan dar apoyo, seguimiento, monitoreo, alertas en relación a este plan, como dije, lo que queremos es que estén todos involucrados. Y hay organizaciones que desde siempre han estado presentes y la idea es que esas y más ya han participado en las consultas, pues que también sigan a lo largo de todo el proceso de 10 años. Usted nos ha dicho que las familias son fundamentales y que han estado en este proceso, pero usted ha dicho algo también importante, cómo también ellos se pueden hacer parte de la solución de estas problemáticas que se han estado levantando. Entonces, conociendo esto, ¿qué papel va a jugar la familia en la implementación de los planes y proyectos que se proponga este plan? Así es, la familia es fundamental y de hecho en las consultas, ellos participaron en los distritos y hemos recogido de sus inquietudes y de sus propuestas. Y vemos la importancia de trabajar de manera muy unida con la familia, porque la verdad, como hemos dicho, la escuela no puede sola, es junto con la comunidad y junto con la familia. Y es algo que se ha considerado dentro del plan. Y de hecho también hay previsto programas, intervenciones específicas para trabajar con la familia, desde su educación y formación para ayudar a los padres en la crianza, en el cuidado. La gente se hace padre y madre, pero no viene con un manual de cómo hacerlo. Entonces, es también misión, desde educación, poder darle herramientas de cómo educar a sus hijos, de cómo ayudarlos a crecer, de cómo formarse desde una disciplina positiva. Entonces, hay todo un trabajo de fortalecimiento de esas habilidades para ser parentales. Y también el trabajo con la participación, el fortalecimiento de su participación en las juntas de centro, en las APMA, en las asociaciones de padres y madres, en las escuelas de padres y madres, de manera que se involucren en ese día a día del centro educativo y el centro esté abierto a trabajar junto a la familia que le pueda rendir cuentas de su labor. Entonces, todos estos programas, de hecho tenemos ahora programas en marcha que trabajan este tema para transformar la familia, para comprometerla. Y la idea es que esto se fortalezca, porque es absolutamente necesario que la familia se involucre y que aporte y participe en este proceso de renovación de la educación. Y dimos una pincelada y una mirada a lo que será el Plan Horizonte 2024-2034, pero hay un año escolar que nos convoca, 2024-2025. ¿Cuáles son esas novedades que se está realizando desde el viceministerio con todas sus direcciones y departamentos para tener un año escolar exitoso? Sí, de hecho, pues ya cosas que uno vislumbra en el Plan Horizonte ya están en marcha, porque son parte de las metas prioritarias que tenemos. Y aunque yo sé que el tiempo no me va a dar, voy a destacar algunas cosas en este año. Es importante enfatizar la política de alfabetización inicial en la etapa oportuna. Nosotros llevamos tanto el programa con base, junto con otras acciones que desarrollamos para asegurar que los niños en el primer ciclo de primaria concluyan su alfabetización. Esto es importantísimo. Desde el primer grado ya tenemos que tener los niños y niñas leyendo, escribiendo y con los conocimientos básicos de matemática. Esto es una prioridad. Es un programa que hacemos en coordinación con UNICEF, pero que también hemos ampliado en la formación junto con INAFOCAM y también con varias iniciativas que están en marcha de programas que complementan este. Tenemos ahora una iniciativa en el sur con USAID y sobre todo es algo que el ministro le ha dado mucho énfasis y de hecho queremos reconocer al final de año a los docentes que logren la alfabetización de todos sus estudiantes. Esa es nuestra meta número uno. Y en ese sentido pues hay todo un programa de formación, materiales y acompañamiento. También una novedad en el sentido de que iniciamos este año es el programa para el fortalecimiento de las competencias en el nivel secundario. Es un trabajo que ahora mismo se está haciendo de capacitación a los técnicos y a los docentes en las competencias en lectura matemática y ciencias. Es decir, poder realmente llevar a cabo ese enfoque de competencias que tiene nuestro currículum de manera que veamos el saber hacer, el cómo aplicar el conocimiento. Hay una formación que está en marcha, también en eso tenemos apoyo de la OEI y de INAFOCAM, de ISFODOSO, del IDEISI para también la parte de investigación y todo el nivel secundario. Y ya en las próximas semanas pues esa formación de los docentes va a iniciar con los estudiantes, con talleres que van a estar realizando para el desarrollo de sus competencias, de manera que estén fortalecidos en ese nivel secundario. Así como atendimos el primario, pues este se programa para el nivel secundario. También ahí se incluye todo el tema de tecnología, estamos ampliando la conectividad en las escuelas y el uso de la tecnología para los aprendizajes. Ahora mismo vamos a sacar unas orientaciones a los docentes para que puedan aprovechar esos recursos digitales en su proceso de enseñanza-aprendizaje. También destacar que hemos iniciado un programa de inglés en el nivel secundario, ahora mismo 40.000 estudiantes, pero esperamos en el mes de enero ampliarlo a 150.000 estudiantes que a través de la plataforma EnLínea, IEF, pues tienen todos los recursos para desarrollar dominio del idioma inglés, todos los materiales para eso, que es algo importantísimo. También estamos iniciando los programas de educación vial, ya las charlas con el INTRAN, es un acuerdo que tenemos, están en marcha, así también los programas de medio ambiente y programas y huertos escolares y salud escolar. Son programas que estamos desarrollando, fortaleciendo, iniciando ahora, programas de escuela abierta y activa, que las escuelas en secundaria abran los sábados para que los muchachos hagan deporte, tengan actividades culturales, vamos a iniciarlo. Bueno, ya iniciamos con 30 centros y lo pensamos ampliar también. Son programas que se realizan en el nivel secundario y que son parte de esa propuesta de desarrollo integral de los estudiantes y ya mencioné en lo técnico profesional y artes que hemos tenido equipamientos, que estamos haciendo formaciones específicas, especializadas para estas modalidades, de manera y visibilizando también todo ese talento que hay, sobre todo que tenemos las galas y las ferias, tanto en arte como en la parte técnico-científica. Y también adultos, decir, actualizamos el currículum de adultos, que no se actualizaba desde 1995. El año pasado tuvimos la adecuación de iniciar primaria y secundaria, pero este año hicimos la actualización completa del currículum de adultos, del sistema de evaluación de adultos, o sea que es un gran desafío llevarlo en marcha y estamos en ese proceso actualmente. También con la elaboración de nuevos libros, nuevos módulos de adultos. Ya habíamos hecho los libros de texto de los otros niveles, faltaba adulto, ahora vamos a iniciar con nuevos materiales para el subsistema de educación de adultos, tanto primaria como secundaria, y renovando el servicio de alfabetización para la población de adultos. Entonces todo esto es un gran trabajo y finalizo diciendo que también estamos fortaleciendo toda la estrategia de cultura de paz, muy importante en las escuelas, el trabajo con la familia y el trabajo con los apoyos para estudiantes con discapacidad y con necesidades específicas de apoyo educativo. Tenemos una nueva normativa que ya nos permite darle más apoyo a esta población, que es también otro de los desafíos que tenemos para la inclusión. Entonces estamos avanzando con muchos programas, con mucho trabajo, en coordinación con las distintas direcciones y todo muy de cerca con las regionales y distritos y los centros educativos, porque como dije anteriormente, para avanzar en educación necesitamos que todos estemos enfocados en nuestra meta de mejorar los aprendizajes y el bienestar de los estudiantes. Son muchos los proyectos que se van desarrollando desde el Ministerio de Educación con el fin último de impactar a sus protagonistas, que son los estudiantes. Vamos a ver un video y vamos a ver qué opina Ansel cuando ve este tipo de videos. Adelante. ¡Solveridad! ¡Te invito a leer conmigo nuestro festival de lecturas! ¡Oh! ¿Y dónde es esto? ¡En todos los centros educativos de Giobelso y Mario! ¡En el distrito de San Amado de Roda de Esperanza! ¡Qué chévere! En nuestro festival de lecturas disfrutaremos el restaurante Sabrolin, sabro libro, donde te brindaremos Lectura a la carta Lectura a la ventura Lectura jugosa y con sabor También tendremos el mercadito de lectura Porque si de noticias quieres saber, un periódico debes leer Si quieres saber, tu ralanzas tiene lectura Si quieres aprender, no dejes de leer ¡Será súper divertido! Doctora Ansel, ver la naturaleza, la naturalidad, la inocencia de todos estos niños Y ver como ellos, desde su centro educativo, motivan y se fomenta la lectura ¿Qué le mueve, qué le hace sentir ver estas imágenes? Bueno, esto nos dice que sí es posible Que sí es posible cambiar la educación Que sí es posible lograr estas metas que nos hemos propuesto De hecho, nosotros promovimos estos festivales de lectura Para promover en cada centro educativo la lectura de una manera creativa Y así se hicieron estos festivales en la escuela, a nivel de distrito, regional y nacional Y pudimos ver a los estudiantes mostrando sus habilidades de lectura Con mucha creatividad, leyendo diferentes tipos de texto Es realmente algo que emociona Y como dije, nos da la esperanza y la seguridad De que si nos unimos todos en el propósito, lo vamos a lograr Y ya que usted habla de que nos unimos todos Un mensaje a la comunidad educativa de ser parte de toda esta revolución De toda esta reforma Y de todos esos planes que nos hemos puesto como país, como Ministerio de Educación La educación es demasiado importante Y requiere del aporte de cada uno de nosotros De cada persona Y mi invitación es que todos nos unamos en este gran esfuerzo como país Para mejorar la calidad, la equidad en la educación dominicana Juntos podemos Bueno, agradecer a la doctora Ansel Checker Vice Ministra de Servicios Técnicos Pedagógicos Que nos visita a esta plataforma Que también se une a ser parte de todo lo que será este plan Y todo lo que será elevar la calidad de la educación dominicana Nosotros le decimos a ustedes que muchas gracias por la sintonía Y nos volvemos a encontrar en otra entrega más de Mirada Educativa Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!